Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez gameplay exclusivo de Destiny el cual jugué ayer mismo hace unas 12 o 14 horas, no mucho más y bueno, lo primero de todo agradecer a la gente de Activision y a Bungie porque me han dejado probar el juego antes de que salga de hecho lo que estáis viendo de fondo se trata de el alfa, no es ni siquiera una beta, es alfa y bueno, ahora os hablaré sobre el juego como tal, lo que me ha parecido de más pero primero quería hablar sobre el evento también he de decir que está grabado en Playstation 4, yo mismo lo comprobé, le di al botón PS y efectivamente era Playstation 4, no era ordenador ni nada por el estilo de hecho, en un principio no va a salir el juego para ordenador, va a salir para Playstation 3 Xbox 360, Playstation 4 y Xbox One pero bueno, como os iba diciendo, vamos a hablar un poco sobre el emplazamiento del evento el cual se realizó en un edificio, en la última planta de un edificio muy bonito, la verdad, precioso se encontraba en Downtown, que vendría siendo el centro de Los Ángeles y si no me equivoco, ese edificio está habilitado para ser las oficinas de una compañía telefónica muy importante aquí en Estados Unidos ahora mismo no recuerdo el nombre, pero la verdad es que precioso de hecho es muy, bueno, se nota, se ve desde muy lejos, ¿no? cuando estás yendo en taxi, en coche o lo que sea lo ves desde lejos porque también se ilumina toda la azotea y demás y bueno, perfecto además de ello también pues había catering, podías beber lo que quisieras lo cual siempre está muy bien en este tipo de eventos porque no paramos en todo el día, tenemos que ir de un lado para otro y se agradece poder tomar algo, ¿no? un tentempía, aunque sea, y una Coca-Cola o lo que veas, oportuno así que, bueno, estuvimos varios youtubers gente que podéis conocer, pues Willyrex, que es español y gente también pues como Sinainers que personalmente es mi youtuber favorito pero bueno, vamos a hablar ya sobre el juego y es que, vale mucha gente podría decir que le iba a defraudar o algo por el estilo pero a mí sinceramente y de corazón no me ha defraudado y lejos de defraudarme, me ha sorprendido en el apartado gráfico sobre todo porque yo me esperaba bastante menos pero sí que es verdad que esta generación todavía no está exprimida de hecho, todavía no ha comenzado, por así decirlo y tampoco podemos saber muy bien lo que nos espera entonces, en el apartado gráfico perfecto, yo no noté ninguna bajada de frames posiblemente vosotros ahora lo estéis viendo un poco un poco peor, ¿no? posiblemente porque YouTube, pues limita a 30 FPS y demás pero bueno, yo de verdad cuando lo estuve jugando en nuestras pantallas salía perfecto iluminaciones muy bonitas que lo estaréis viendo en el vídeo me imagino ya os digo el tema de saltos y demás no notas ninguna caída de frames y va muy fluido además es un alfa así que podría incluso mejorar la versión final del juego, ¿no? así que, bueno la única pega del juego por así decirlo teniendo en cuenta teniendo en cuenta perdón que es un alfa es que los tiempos de espera quizás sean un poco largos pero por lo demás de verdad perfecto también he de decir que el tema de jugabilidad me ha gustado muchísimo quizás la primera segunda y tercera partida te cuesta un poco acostumbrarte pero bueno en cuanto llevas 4 o 5 partidas la verdad es que perfecto va muy muy bien los controles muy intuitivos si habéis jugado a algún shooter alguna vez pues no os va a costar absolutamente nada y los menús también me han gustado, ¿no? pese a que son diferentes pues también te tienes que acostumbrar pero están bastante bien muy intuitivo todo ya os digo está todo en inglés porque, bueno como es un alfa todavía está en inglés pero el juego saldrá en castellano de hecho creo que estará doblado al castellano y demás recordad que saldrá pues en septiembre de este mismo año si no recuerdo mal y bueno también deciros que si os gusta este juego podré subir más y también tenía que deciros bueno, sí que estáis viendo de fondo al principio habréis visto un poco el menú hay un menú muy grande y hay bastantes opciones de customización de tu personaje para hacerlo a tu imagen y semejanza y también pues todo el tema de campaña por así decirlo y un poco de multijugador he de decir también que algo muy interesante y que me ha llamado mucho la atención es el tema de que lo que desbloqueas en el modo campaña por así decirlo después es lo que tienes disponible en el multijugador lo cual es un incentivo para que los jugadores no dejen de lado pues el modo offline por así decirlo yo creo que es bastante interesante esa iniciativa y nada poquito más también deciros que la conducción me ha encantado ahí lo veréis que utilizo una de esas motos no sé cómo llamarlo exactamente pero mola un huevo así que nada poquito más espero que os haya gustado y ya sabéis like y favoritos si tenéis alguna duda o queréis decir vuestra opinión que me encantaría leerlas dejármelo por los comentarios y sin nada más que decir se despide Elias360 hasta la próxima y por cierto se me olvidaba decir que si veo que este vídeo tiene muchos likes muchos comentarios y demás mañana en este mismo canal tendréis otro gameplay pero de otro juego no de Destiny así que nada nos vemos mañana un saludo ¡Suscríbete al canal!